hola and buenos días vamos a ver un poco tu blog donde presentas tu proyecto para este curso geopodcasting genial el título del proyecto vamos a ver luego cómo se conecta con el proyecto siempre le he dicho a tus compañeros que han estado utilizando imágenes para sus blogs que es importante identificar quién es el autor todo por aquellos de derechos de autor a menos que sea tu propia imagen pero también es bueno identificarla o al menos darle una licencia para proteger tus imágenes bien vamos entonces con las páginas about me my podcasts and my project muy bien lo primero que va acá es no es necesario de hecho los estudiantes a los participantes que le coloquen título a ese entrada que es la página por default que les da blogger porque si hago clic acá pues me va a llevar la misma página ok entonces no tiene sentido no le escriban título al a esa entrada ok ya te voy a mostrar para que veas cómo se ve mi blog luego tienes el player excelente muy bien de tú con tu introducción luego el porqué de este blog y luego una imagen con entiendo con colegas y profesores de la escuela de geografía a ver y no déjame ver tu foto a ver si te ubico en la imagen no te ubico la imagen siempre es bueno identificar ayudar sobre todo al visitante el estudiante alguien que esté interesado en revisar tu blog describir la imagen como lo muestro yo en mi blog vamos a mi blog un momento para que veas ok acá estamos fíjate que no tengo acá un título para esta entrada que es la página por default que nos da blogger verdad inmediatamente la vez el porqué del blog y acá hay una descripción pero yo indico a donde más o menos me ubico para que mis los visitantes o estudiantes o alguien que te interesa en el blog sepa donde estoy aunque sea obvio que porque algunos casos es muy obvio pero siempre es bueno indicarlo bien vamos a la otra página que es my podcasts y muy bien acá están tus players para tu audio de soundcloud y pod bien y por último el proyecto dios podcasting al principio cuando leí y yo por supuesto me daba la idea de que es básicamente algo relacionado con geografía pero te voy a decir una cosa que me gustó mucho tu idea porque es el uso de cartoons cómics para que los muchachos lean que es una excelente forma de motivar a la lectura y luego escribir su opinión su reacción en el podcast de escribirla a reflexionar muy bueno y por supuesto el discutir porque sus compañeros o dar opinión porque los compañeros van a escuchar estos podcasts bien acá veo la imagen excelente ok que acompaña para ilustrar el proyecto y luego tienes acá que es para principiantes ya sea adolescentes o adultos evocar aquí dices a través del crítico fengen tú cómics muy bien se va a leer y por supuesto se va a decir algo se va a producir algo se va a decir algo con respecto a la al cómics que esto sí es piquen porque acá el estudiante lee y luego va a hablar acerca de ese cómics que leyó o que visitó en durante la semana la dura la duración y el material el procedimiento de la imagen que acompaña también este procedimiento lo que el profesor entiendo selecciona a o los estudiantes también pueden buscar un cómics que a ellos les guste los estudiantes graban un podcast sobre ese cómics y van a reflexionar que esto sí es speaking ok no es leer el texto sino reflexionar sobre lo que leyeron muy bien lo que nos va a servir como muestra de la comprensión de ese cómics o cartoon que seleccionaron muy bien los estudiantes o los compañeros de los muchachos van a visitar el blog o donde tienen alojado el audio y dar su opinión escribir comentarios muy bien o formular preguntas el profesor entrena a los estudiantes al uso de soundcloud como subir imágenes y responder este 4 debería estar en a ver en el número 2 y luego el número 3 sería lo que es el número 2 porque el entrenamiento debería estar antes de proceder a la grabación entonces en la descripción este 4 debería estar más o menos como por acá debería ser el número 2 me gusta mucho tu idea ok y a ver la aclaratoria que haces acá de continuar con la actividad me gusta mucho tu idea para el uso de podcast ok genial